Deshójame la cama y ordéname el futuro, hermosas formas hay en ti, un malabar de calma en mi jardín. Las melodías cumbieras y letras más profundas le dan un nuevo aire a las producciones del cantautor colombiano Jason Neutra, quien promociona para esta temporada de fin de año su más reciente trabajo discográfico titulado Elegante Arrabalero. Durante este 2023, Neutra lanzó varios de los sencillos en todo el país. Buenas, buenas, aquí Jason Neutra, cantautor santandereano, que luego de mucho tiempo de hacer canciones, lanza su primer disco en 2020, El Rezaviado, que nos puso ahí en la palestra de la Escena Nacional de la Música y que ahora mismo está promocionando su segundo disco, El Elegante Arrabalero. Un disco de nueve canciones, todas vivenciales, un disco que busca cantarle a su entorno, cantarle los paisajes, ya que vive en Corregimiento. Es un disco que busca aportar ese color de la música colombiana desde el Corregimiento. Un disco de nueve canciones, todas vivenciales, un disco de nueve canciones, su trayectoria y calidad musical se ha consolidado como uno de los compositores más importantes de la escena emergente del país. Queremos con este disco tocar mucho más, hacer mucho más shows en vivo a nivel nacional, ir a visitar ese nicho que sabemos que tenemos a nivel internacional, hacer esas primeras aproximaciones y pues seguirlo comunicando, seguirlo llevando a la gente. Es un disco que también quiere calar en el sentir popular de la gente. Invitarlos a que vayan a sus plataformas digitales favoritas, busquen El Elegante Arrabalero, busquen a Jason Neutra y escuchen estas nueve maravillosas canciones. El artista menciona que este disco es un sueño por el que trabajó durante más de tres años con mucha paciencia y cuidando cada detalle bajo un proceso artesanal para lograr este objetivo. Además, hay temas inéditos. Deshójame la cama y ordéname el futuro, hermosas formas hay en ti, un malabar de calma en mi jardín, y acércame tus alas y enséñame a volar. Eres la sombra donde mi alma siempre quiere descansar. Por eso te encontré después de mi ansiedad, cuando ya quise ser tu hombre y nada más. Por eso te encontré después de mi ansiedad, cuando ya pude ver que tú eres la mujer con la que quiero estar. Con El Elegante Arrabalero, Jason Neutra sigue evolucionando, explorando nuevos sonidos y demostrando una gran versatilidad que lo destacan en la escena musical actual a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!